Hay palabras que van cortando como las personas nos pasa. Entonces, el turismo sostenible, una de ellas, que si quieres te doy la definición de las Naciones Unidas, que es usar los recursos, el informe de Browell, usar los recursos de hoy, pero dejarlos como si tus hijos los pudieran volver a utilizar. El turismo sostenible es mucho más que eso, sobre todo respecto al medio ambiente, sobre todo respecto a la cultura de los residentes, respecto al desarrollo local y a integrar la economía local con la economía turística.